Tenemos que hablar precisamente de que el gobierno nacional impulsa en este sentido exportaciones automotrices, bueno, pero con acuerdos entre trabajadores y empresas. Una muy buena noticia, mire. Y tenemos que hablar precisamente del gobierno nacional que impulsa las exportaciones automotrices en un acuerdo, como dije, con las empresas y con los trabajadores. El ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio Mendiuren, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordaron con la cadena automotriz, precisamente, impulsar las exportaciones del sector y mejorar su balanza comercial. Bueno, el acuerdo incluye la puesta en marcha del mecanismo por el cual las empresas automotrices que aumenten sus exportaciones pagarán 0% de derechos de exportación. por las ventas incrementales al exterior. Ahí está la noticia, entonces. Y en el marco de la promoción de las exportaciones que impulsa el gobierno, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo creó el registro de empresas fabricantes de vehículos automotores y autoparte, a través del cual las empresas registradas recibirán el beneficio. Adicionalmente, se definió que el periodo base de comparación para las exportaciones incrementales será el año 2020. Bueno, la industria automotriz es una de las principales de la economía argentina por su presencia actual e histórica, generación de valor y empleos de calidad. La presencia de terminales automotrices se concentra en menos de 40 países alrededor del mundo y Argentina se encuentra dentro de los top 30 en cantidad de producción anual de vehículos. En junio de este año, 20 ramas industriales registraron mayor empleo a niveles de la prepandemia. Dentro de las que más contribuyeron en la creación de puestos de trabajo, se encuentra la industria automotriz con 8.831 nuevos puestos considerando terminales automotrices y autopartistas. En 2021, este sector creció un 69% con más de 430.000 unidades fabricadas en el país, un 38,1% más que en 2019. En julio de 2022, se fabricaron más de 44.000 unidades y un 37,9% más que en julio de 2021. Bueno, allí entonces, durante los primeros meses de este año, se produjeron 27,6% más de vehículos automotores, en comparación interanual, claro. En ese mismo periodo, se duplicó el porcentaje de autos patentados de origen nacional, que pasó del 24,9% en 2019 al 55,3%. Fiat Kronos, Toyota Hilux, Toyota 208 y Volkswagen Amarok, fueron los cuatro modelos más patentados. De esta manera, potenciar el crecimiento de esta industria es dinamizar la economía real del país, la producción y la generación de puestos de trabajo calificados y las inversiones a largo plazo. Una muy linda noticia. Fiat Kronos, Toyota Hilux, 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 Toyota Hilux